La llaman la madre carretera, pasa por ocho estados diferentes, tres franjas horarias. Bienvenidos a la histórica Ruta 66, soy Iker y esto es Un Vasco por el Mucho. Estoy en Santa Rosa, dejamos a descansar un poquito a dos, que está Santa Rosa a unos 45 minutos de Tucumcari. Santa Rosa, conocida por los lagos naturales, porque tiene un montón de ellos. Luego vamos a ir a una de ellas, pero primero deciros que también Santa Rosa fue un pueblo que creció un montón a raíz del ferrocarril y a raíz de la Ruta 66. Y a la entrada de Santa Rosa nos encontramos con este museo, un museo de automóviles. Todos ellos históricos, como la que anuncia este Ford amarillo, imperdible. Si ves eso por tu paso de Santa Rosa, quiere decir que este es el museo. Pues aquí está el museo, ahora voy a dar la vuelta para que veáis. Es el museo, también cuenta con un bar dentro, como podéis ver, Snack Bar. Y si no me equivoco, vale 5 dólares. Voy a entrar y ahora os enseño a ver lo que nos encontramos. Dicen que es uno de los museos imprescindibles en la Ruta 66. Pato el amante de vehículos y coches y tal, pues este es su museo. Vamos adentro a ver qué nos encontramos. Mirad, mirad este Chevrolet, sí que está en venta además, por 28.000 dólares. Madre mía. 38.000 euros. Bueno, dólares. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Un Cadillac, un Cadillac de 1956, madre mía. Ah, mirad. Mañana duermo en uno de esos. Sí, sí. Guau. Guau. Mirad, mirad, mirad ahí. Te rote. Te saco. Madre de Dios. Estos son reliquias, reliquias. Y me sorprende que todavía se puedan comprar 95.000 dólares. Mejor ir en bici. Antes de... Algunas no se venden, como podéis ver. Mirad esta qué bonita. Un buiki. Buiki. De 1956. Mira esto, a los que aparecen en la serie Dauntabby. Mira esto, mira esto, mira esto. Mira esto. 80. Y al motor, eh. Y luego para los niños, alguno de estos. Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios. que maravillas mira esta, mira esta este chorro reliquia parece coche de casa pistolas y todo este igual sería que diríamos el más normalito de todos bueno hasta aquí el museo de los coches en Santa Rosa 5 dólares si no compras ningún souvenir tienes que pagar only en cash sigo en Santa Rosa para enseñaros uno de los manantiales naturales más famosos del país porque aquí suelen venir muchos submanageristas a bucear porque tiene una profundidad brutal se llama el Blue Hole seguir las indicaciones porque antes de llegar al Blue Hole hay otros lagos con juegos tal y cual no os confundáis seguid las indicaciones de Blue Hole sorprendentemente el agua siempre está a los mismos grados a unos 17,5 ahora os voy a enseñar para que flipéis un poco estoy a punto de ponerme el bañador y meterme al agua pero está un poco fría la verdad mirad mirad como os decía son avistas el agua cristalina tiene una profundidad brutal 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 gente me he metido un poquito los pies la verdad que está helada está helada está muy fría para mi gusto muy muy fría y eso he estado metiendo ahí unos 20 minutitos los pies y la verdad que se está muy 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 a gusto aquí los niños y tal entran al agua salen entran al agua salen temblando porque está muy fría está muy fría no está para estar en el agua un buen rato saltan salen saltan salen y bueno está una parada bonita e interesante para darse un chapuzón mojarse un poquito y a seguir con la ruta sigo en Santa Rosa os voy a enseñar dos locales históricos aquí y seguimos camino que vamos a ir a Las Vegas no Las Vegas de Nevada sino Las Vegas de Nueva México o sea que atentos un café típico de Santa Rosa y de la ruta 66 sirve comida mexicana desde el año 1959 puede ser una bonita parada para comer y coger fuerzas otro de los típicos cafés un bar del año 1956 como veis en la fachada se hace homenaje al club café con la caricatura del fat man el hombre gordo cuenta con una tienda de regalos que merece mucho la pena una visita el horario es de 4 a 9 los domingos está cerrado a mí me tocó domingo y como veis está cerrado y amigos viajeros como veis Santa Rosa no tiene mucho para ver y yo de aquí me despido de otro vídeo más de esta maravillosa ruta 66 y te espero en la siguiente entrega de esta maravillosa robot trip llamada la madre carretera llamada la ruta 66 hasta otras amigos